Hola, Yaman. Sí, hola, Nedim. ¿Ya tienes noticias de ese tal Negmi? Sí, las tengo. Incluso iba a llamarte. Él fue quien te atropelló. Y él también intentó matarte antes de intentar hacerlo con el señor Zeki. ¿Estás seguro? ¿Eso es verdad? ¿Cómo lo sabes? Fui al mecánico para investigar a Negmi de nuevo. Se resistió, pero cuando lo presioné empezó a hablar. Negmi tiene un lugar donde guarda el auto dañado. El mismo auto con el que te atornilló. Dime que tenemos pistas, Nedim. Quiero una pista para así pisotear a ese desgraciado. Hay una dirección. Si quieres yo... Muy bien, vende inmediato. iremos los dos. Hospital. Yo quiero ver los resultados. Saber qué hay en el frasco. Si hay algo que saber, algo que sea importante, tenemos que saberlo ahora. ¿Hola? ¿Hola? Estoy hablando con la señora Seger. Ella habla. Soy Turhan Tuncher, especialista en hepatología. El señor Yaman me contactó para que le confirmara su enfermedad. Pero no lo he podido contactar. Así que le llamo a usted. Por supuesto. Hemos terminado nuestra investigación. La enfermedad del señor es demasiado grave para hablar de ella por teléfono. Pero he hecho algunas pruebas. Pero he hecho algunas pruebas diferentes porque sospechaba que su hígado está colapsando rápidamente. Así es. Señora Seger, hemos encontrado un principio activo llamado fenilbutasona en la sangre del señor Yaman, la cual está provocando la destrucción del hígado. Alguien debió administrarle esas dosis con la única intención de dañar al señor Yaman. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es eso posible? No hay otra explicación para la presencia de esta sustancia. Es una cantidad muy grande. Pero, ¿cómo la pudo ingerir? Tal vez mezclada en la comida o agua. ¿Puede enviarme el reporte? Yo le explicaré a Yaman. Por supuesto. Se lo envío. Sí, muchas gracias.